¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. No se trata de eso, lo de hablar de los acontecimientos mundiales. No se trata de eso, lo de hablar de los acontecimientos mundiales. No se trata de eso, lo de hablar de los acontecimientos mundiales. No se trata de los acontecimientos mundiales. No se trata de los acontecimientos mundiales, pero el gobierno, pero el francisco... No. We just left, you know, es just fact. Estoy más importante que tú. I don't know you, but in my opinion I am strong and I am I am more important than a lot of people How would you feel About taking a journey Based on your DNA? Um, yeah I feel very intrigued What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum And half from dad So 50% from each of them And they get 50% from their parents And back and back and back And all those little bits of your ancestor They filter down to make you You I need you to spit in this tube for me Let me spit up to the little black line That's a lot of spit Right, the story of you is in that tube What's it going to tell me? It's going to be Oh yeah, you're French And wait Your grandparents have French And wait 100% Bengali Solid Iraqi I'm Cuban You're going to tell me that I'm English? No, I've told you Jay Jay Can you come down and join us? I'm a little bit nervous I have to say So you ready to find out your results? Can you read it out to us, please? Wow, look at me Oh my God Oh, wow Shit I didn't expect that All of a sudden Whoa No No Caucasus Which was Turkish? Yeah Eastern Europe Spain, Portugal Italy, Greece I'm 32% British What? Great Britain 30% Can we 5% German I'm Irish Yeah So I'm a Muslim Jew Great Britain, 11% Are you sure these results are mine? Eastern Europe Spain Iceland has definitely moved Closer to Europe now I'm going to go a bit far right now But this should be compulsory There would be no such thing As like extremism in the world If people knew their heritage like that Like who would be stupid enough To think Of such thing as like a pure race In a way We're all kind of cousins In a broad sense In a much more Direct sense You have a cousin In this room Turn around And guess who it is Why don't you come down here And meet your cousin I didn't know I did This is like My heart's pounding right now I swear to God I'm a real man of the world Wow That's beautiful Thank you So would you like to travel To all of these places? Yeah Hell yeah Oh yeah Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la hojilla. Parece que no hay música, ¿no? ¿No hay? ¿Ah? ¿Se quedó qué? Se quedó pegado. Está bueno. Bien, buenas noches. ¿Vieron ese primer video? Yo también tengo curiosidad por saber qué saldría en el ADN de María Corina, de George Bush, de Haussmann, de Lorenzo Mendoza, de todos aquellos que creen en la pureza de la raza. Esa es una propaganda bien bonita que me pasaron el otro día, pero tuve la curiosidad, pues yo dije, tengo que saber por qué. Y sobre todo en estos tiempos en donde hay tanta discriminación, discriminación que nos viene del vecino. El vecino país del vicepresidente del vecino país. De eso vamos a hablar luego. Primero, quiero entrar a lo siguiente. El presidente acaba de culminar la cadena donde se nombró el alto mando para Caracas. Veamos, en noticias de BTV, dice aquí, presidente Maduro, encabezó consejo de ministros número 250 de Miraflores. En esta instancia se encuentra el vicepresidente ejecutivo Tarek El Aysami, el tren ministerial del gobierno bolivariano, quienes evalúan avances económicos, alianzas internacionales, políticas petroleras, entre otras acciones en el contexto del plan Carabobo 2017-2018. En este acto se prevé la juramentación del Estado Mayor de la Gran Caracas. Ya se hizo la juramentación. A través de Twitter lo informó, a través de Twitter el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas. El presidente Maduro informó el pasado domingo la creación de este Estado Mayor, que está integrado por el actual alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez. Está quien presidirá la instancia, la nueva jefa del gobierno del distrito capital, Carolina Sestari, y el comisionado presidencial especial para el proyecto de la Gran Caracas, Juan Escalona. No tengo los otros nombres. Estaba también la primera combatiente, está Ornella. Hay varios más que fueron nombrados para proyectos especiales en Caracas. Arranca febrero, el día 2, se cumplen 18 años de la llegada al poder, a Miraflores, del comandante Chávez, y luego el 4 de febrero. Arranca febrero victorioso, febrero batallador, febrero guerrillero. Bien, vamos a comenzar con un video. Hoy tenemos dos especiales, hay uno en VBTV y hay uno en BTV. Está el del comandante Chávez, que van a dar a las 9 de la noche. Y está en VBTV, también van a pasar un especial, para que cojan dos especiales, van a pasar hoy, a las 9 de la noche. Bien, vamos a comenzar con un video que me llamó la atención hoy, que merece una respuesta. Porque tiene que ver con racismo, tiene que ver con todo lo que la oposición ha venido haciendo, y tiene que ver con, digamos, yo diría que, quiero leer esto, voy a leer esto, así rápidamente, que es la demencia senil. La demencia senil es un nombre dado en español a un síndrome que se caracteriza porque el sujeto afectado va perdiendo muchas de sus capacidades psíquicas, especialmente las cognitivas. El nombre clínico proviene del latín de lejos, más, mens, cuyo genitivo es mentis, mente. Por su parte, senil es un adjetivo que alude a la senectu o ancianidad, aunque los actuales estudios médicos evidencian una minoría de cuadros de demencia senil a edades cronológicas relativamente tempranas. La definición, la demencia no es exclusiva de los ancianos, aunque suele presentarse con más frecuencia entre personas de la tercera edad, solamente la padece una minoría. Pero cuando hablan de los síntomas conductuales, me llamó la atención uno de los síntomas. Dice, primero, deambulación errática, el paciente camina sin un rumbo en particular. Segundo, y es la que me llamó la atención, desinhibición, que consiste en la emisión de agresiones verbales, acciones impulsivas y pérdida de vergüenza. Dice, aquí dan un ejemplo que me daría mucha risa que le pasara al sujeto que yo creo que está padeciendo de demencia senil. Por ejemplo, si el paciente siente excesivo calor, es capaz de desnudarse por completo. Ante estas situaciones, se recomienda al cuidador actuar con calma y paciencia y no ponerse nervioso ante ninguna circunstancia. La persona que hizo esta declaración tenía, si ustedes ven el video, lo vamos a repetir dos veces. Si ustedes ven el video, ¿verdad? Ven a dos personas que están al lado del declarante. Y uno de ellos hace esto. Tapa la cara, yo creo que por vergüenza. Esos son los cuidadores. Pero honestamente, yo creo que al señor Henry Ramos Ayub se le fueron los tapones. O está padeciendo, o tiene en este momento un síndrome postraumático por haber perdido la presidencia de la Asamblea, o simple y llanamente el señor Ramos Ayub está padeciendo de demencia senil. Pero ya está dando vergüenza sus declaraciones. De hecho, el comandante, el presidente, habla de iniciar un proceso penal judicial en contra del señor Ramos Ayub. Porque ya basta, ¿no? Está bien que seas demente senil, querido Henry Ramos. Pero tu síndrome postraumático o tu senectu, o tu demencia senil, ya tú tienes 73 años, ¿eh? O tu demencia senil te está haciendo ya votar, no solamente vomitar, sería, ni si quieres hablar, es vomitar toda la miseria que llevas por dentro. Pero es bueno que hagamos varios comentarios. ¿Bien? Quiero que veamos el video primero. Rueda. Fue un tipo que se ocupó de convertir en sucesos proceros la parte más asquerosa de la historia de Venezuela, que fueron Bómez y la guerra federal. Eso convertir Ezequiel Zamora, que era un deflorador de niñas de 12 años, que era un negrero y un esclavista, un agiotista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa, y convertir a ese vagabundo en un héroe nacional es una cosa favorosa. Yo en estos días aquí, cuando venía por la carretera, le recomendaba a mis compañeros que se buscaran un libro de Adolfo Rodríguez, que se llama Ezequiel Zamora, que es una biografía de Zamora, hecha en base a documentos de época, para que la gente vea quién era ese delincuente, un atracador, un asaltante de camino, un desflorador de niñas de 12 años, esclavista, agiotista, y aquí él nos convirtió, nos convirtió en héroe, general del pueblo soberano de Bogotá. Me avisa cuando lo tengas otra vez, desde el principio, no importa que aparezca lo del video 2, por favor, no importa, porque es que quiero pasarlo de nuevo, para que toda Venezuela vea al señor Henry Lamos Ayub, quien por cierto, por eso yo hablo de demencia senil, cuando estuvo en Margarita, y lo sacan en parte de guerra como una cosa fabulosa, pues, insultó a unos policías en Nueva Esparta, como si a través del policía estuviera insultando al gobernador. Ese tipo de acciones groseras, ya agresivas, tienen mucho que ver con lo que estoy diciendo, estamos hablando de demencia senil. ¿Tienen listo el video? ¿Lo tienen listo el video 2 otra vez? Lo quiero pasar de nuevo, por favor, rueda. El tipo que se ocupó de convertir en sucesos proceros, la parte más asquerosa de la historia de Venezuela, que fueron Bobes y la guerra federal, eso convertir Ezequiel Zamora, que era un deflorador de niñas de 12 años, que era un negrero y un esclavista, un agiotista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa, y convertir a ese vagabundo en un héroe nacional es una cosa fabulosa. Yo en estos días aquí, cuando venía por la carretera, le recomendaba a mis compañeros que se buscaran un libro de Adolfo Rodríguez, que se llama Ezequiel Zamora, que es una biografía de Zamora, hecha en base a documentos de época, para que la gente vea quién era ese delincuente, un atracador, un asaltante de camino, un deslorador de niñas de 12 años, esclavista, agiotista, y él nos convirtió en héroe, general del pueblo soberano de Bogotá. Yo hoy estuve averiguando sobre Adolfo Rodríguez. Adolfo Rodríguez está en Estados Unidos, quizás no comulga con la ideología nuestra, pero es un hombre que en su momento efectivamente hizo una investigación bien certera en cuanto a Zamora. Adolfo Rodríguez era del Partido Comunista, pero yo llamé a José Sanró y le dije, José, tú sabes algo del historiador Adolfo Rodríguez, que creo que es del Huarico, si no me equivoco, creo que es del Huarico, y José Sanró, que también es un acucioso historiador, busca, urga, esta mañana, cuando supo de esta infame declaración por parte del señor Ramos Ayub, justamente José, que yo lo llamé en la hora, en la tarde, le dije, José, tú viste las declaraciones de Henry Ramos, y José Sanró me dijo, Mario, yo de inmediato agarré el libro para verificar lo que ese tipo estaba diciendo, para verificarlo, porque no solamente lo infame de la declaración en contra de Ezequiel Zamora, sino toda la catajarra de insultos en donde lo habló hasta de desflorador de niñas de 12 años, o sea, violador de niñas, pues, prácticamente. Y, en notas cortas, José Sanró le está respondiendo en este momento a Ramos Ayub, yo hago mía la declaración de José Sanró y luego voy a hacer un comentario. Estimado Mario, te escribo apresuradamente y no con la calma que debe ameritar una respuesta a las infames vulgaridades de este señor de la oposición, Ramos Ayub. Hoy temprano escuché otras de sus barbaridades, echadas al más despreciable voleo, como siempre lo hace, que preñan esta tierra ya de otras formas de aniquilación humana, como son la destrucción del pensamiento y del estudio, porque basta que él diga cuatro idioteces, cunden por doquier sus bien adiestrados perros de Pavolov a repetirlas como si fuesen verdades profundas e irrebatibles. Como si en este país, Mario, estuviese poblado de ignorantes y de imbéciles de su misma catadura. En esta ocasión tomó como referencia para sus insultos un libro de Adolfo Rodríguez, titulado Ezequiel Zamora. Este libro fue publicado, oído al tambor, señor Ramos Ayub, y a todos los acólitos que en este momento están insultando a Ezequiel Zamora. Que están repitiendo la misma basura de Henry Ramos. Ojo, en esta ocasión tomó como referencia para sus insultos un libro de Adolfo Rodríguez, titulado Ezequiel Zamora. Este libro fue publicado por el Ministerio de Educación en 1977. Y ganó el premio de este ministerio con motivo de celebrarse los 160 años del natalicio, abro comillas, del prócer Ezequiel Zamora. Textual. En esa época gobernaba Venezuela Carlos Andrés Pérez. Yo quisiera que el señor Ramos Ayub en este momento un comentario rápido. Me diga si es que Carlos Andrés Pérez se equivocó. ¿Verdad? Porque tú eres alumnito de Carlos Andrés Pérez. Y dice, y el Ministerio de Educación llamó a este concurso. Y el jurado estuvo constituido por los historiadores Ramón J. Velásquez, Mario Briseño Perozo y J.A. de Armas Chiti. Consideró el gobierno adeco de entonces que la figura de Zamora era tan importante que encabezó este la publicación de esta obra en la memoria de Zamora en los siguientes términos. Encabezó esto. Abro comillas. Al conmemorarse hoy primero de febrero de 1977, 160 aniversario del natalicio del prócer general Ezequiel Zamora, el Ministerio de Educación se adhiere a la celebración de tan importante fecha y hace conocimiento público el veredicto del jurado designado para conocer acerca del concurso biográfico sobre la vida y obra de tan excelso venezolano. Concurso convocado por la resolución número 27 de este despacho de fecha 17 de febrero de 1976. Cierro comillas. Zamora se hizo durante esos años de mediados de los 70 una figura extraordinariamente relevante en el país de manera tal que en 1975 el mismo gobierno de Carlos Andrés Pérez crea por decreto presidencial 1178 del 7 de octubre de 1975 la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora Uneliez. La más importante universidad pública ubicada en los llanos venezolanos con su sede principal y rectorado en la ciudad de Varinas, Estado Varinas y vice-rectorados en los estados portuguesa Apure y Cogedes en orden de creación. Y hay una cosa, ¿hasta el año 47 era gordo? Hasta el año 47 existía un estado llamado Estado Zamora que luego lo dividen portuguesa y Varinas. ¿Por qué entonces Ramos Ayub continuó con José San Ros no saltó con su típica furia a gritarle al presidente de entonces Carlos Andrés Pérez que Zamora era un violador de niñas de 12 años, negrero y esclavista que le quitaba la casa a cuanta mujer pobre había en la villa, en Villa de Cura? Dice este miserable que haber convertido, abro comillas a ese vagabundo en un héroe nacional es una cosa pavorosa, cierro comillas palabras textuales de Ramos Ayub También dice que Chávez se dedicó en convertir en, abro comillas sucesos proceros, proceros la parte más asquerosa de Venezuela que fueron Boves y la Guerra Federal, cierro comillas Chávez nunca enalteció a la figura de Boves sino que lo presentó como un fenómeno histórico esencial en el proceso de la Guerra de Independencia principalmente tomando como base Chávez el trabajo del historiador Juan Uslar Pietri hermano de Arturo Uslar Pietri abro comillas, historia de la rebelión popular de 1814 cierro comillas por cierto, que el escritor Arturo Uslar Pietri exalta mucho la figura de Boves incluso en su novela Lanzas Coloradas y en varios artículos publicados en la prensa nacional Arturo Uslar Pietri es el personaje realista más aguerrido, feroz y arrollador del que Bolívar aprende cómo amalgamar el país en un todo para lograr la independencia Arturo Uslar Pietri, escrito dice Ramos Ayub que en el libro de Adolfo Rodríguez se puede ver que Zamora era un atracador de caminos un delincuente, un deflorador de niñas de 12 años esclavista, agiotista y que Chávez lo convirtió en héroe general del pueblo soberano yo reto, dice aquí José San Ross yo reto al señor Ramos Ayub a que presente en qué parte del libro de Adolfo Rodríguez aparece que Zamora es primero deflorador de niñas de 12 años segundo esclavista tercero agiotista cuarto y que fue Chávez quien lo convirtió en héroe general del pueblo soberano es de aclarar contundente y definitivamente que en el propio libro de Adolfo Rodríguez que se define a partir del 19 de septiembre de 1846 el propio libro que citó el señor Ramos Ayub a Ezequiel Zamora como jefe del pueblo soberano o general del pueblo soberano y dicho documento carta y despacho aparecen en el diario de Caracas 122 véanse páginas 98 y 99 del referido libro en sus luchas estuvo acompañado durante un tiempo del temible indio Rangel al que siempre contuvo en sus actos desbocados y estando con Rangel lo contiene de muchos desafueros y cita Adolfo que Zamora declara siempre he odiado la venganza y que fueron muchos los crímenes que impidió en esos primeros días cuando empezaba la guerra citando a Adolfo a Villanueva dice que la ambición constante de Zamora era la de servir al pueblo a la manera de Tiberio Graco con ciertas ideas utópicas de socialismo y de igualdad de bienes reconoce a Adolfo Rodríguez déjeme terminar un momentico reconoce a Adolfo Rodríguez que Zamora había leído la historia de Roma siempre cultivado en las ideas de su maestro cuñado y primo el doctor José Manuel García hombre muy culto que Zamora también era conocedor de la historia de Venezuela véanse las páginas 90 y 91 del citado libro en una de las declaraciones recogidas por Adolfo Rodríguez página 83 que dibujan la personalidad de Zamora son las siguientes palabras abro comillas este es el libro que el señor Ramos Ayú mandó a leer al venezolano a los venezolanos yo no soy orador ni hombre de pluma sino un soldado del partido liberal dispuesto a combatir en todos los terrenos por defender y hacer triunfar sus magníficas ideas me afirmo en la creencia de que tenemos que apelar en el acto a las armas para salvar a la nación de las garras de la oligarquía cierro comillas debo decir de entrada que en el libro de Adolfo Rodríguez continuó con San Ross la primera nota con que destaca el comienzo de su obra es una expresión de su bisabuelo Francisco de León Zamora en la que dice abro comillas que a los esclavos no se les quiten sus ganaditos y lo que tuvieren cierro comillas luego destaca esta obra que la familia Zamora llegó a Caracas en 1825 que en 1827 Ezequiel Zamora entre 103 educandos pasó a estudiar en la escuela Bolívar y allí recibió nociones de historia gramática aritmética geografía y urbanidad estimado Mario requeriría muchas páginas más para hablarte de este libro de Adolfo Rodríguez pero luego te enviaré un trabajo más completo y analizado tu amigo San Ros gracias San Ros mire primero que nada tengo que ya van tres tengo que anunciarle van tres actos que se presumen sabotaje primero fue el puente cerca de Macuto luego fue el incendio en el Guaraira Repano y de nuevo el acto de sabotaje en contra de la electricidad yo ayer conversaba con un amigo debe estar viendo el programa ahorita y una de las cosas que me dijo me dice nosotros no podemos seguir calificando vean bien como digo las cosas no vaya a ser que después me malinterprete pero nosotros no podemos seguir calificando la oposición venezolana como fascista porque el fascismo dentro de su de su actitud anticomunista y formadora de gobiernos autoritarios en el caso de los nazis Hitler y Mussolini el fascismo es una ideología y digamos es seria provocó muchas muertes pero estos tipos son torpes los de aquí y no pueden ser ni siquiera llamados ni siquiera fascistas tendrían que ser llamados terroristas de la más baja calaña y yo insisto siempre en algo que he dicho un Ramos Ayub un Julio Borges una María Corina no son capaces porque no lo son simplemente porque son cobardes pero no son capaces de encabezar una guarimba o de encabezar un acto de sabotaje ir allá pues y tumbar una línea de electricidad porque son cobardes una rebelión por ejemplo en este caso que sea la rebelión de la oligarquía y se va secta como una rebelión de la oligarquía una rebelión de los empresarios una rebelión de estos lacayos del imperialismo norteamericano tú pudieras entenderla que agarraran un armamento y dijeran yo voy a la montaña pues un Julio Borges agarrando una mochila y se mete en el cerro del bachillero se va y se mete en la montaña y se declara en rebelión contra el gobierno revolucionario bolivariano pero no ellos mañana Freddy Guevara este florido toda esta cuerda de vagabundo van a aparecer en televisión diciendo que eso es mentira que ellos no están metidos en eso voluntad popular que es una organización de paso a mí no me parece una organización partidista una organización terrorista va a aparecer mañana diciendo que es que este ese muerto no existió que eso es mentira de Mota Domínguez pues y así es como ellos mantienen a la población en vilo han tenido unos fracasos terribles los del 23 de enero fue uno de sus peores fracasos quedaron acéfalo no tienen dirección ninguna hay una guerra a muerte entre ellos y para remate vino Donald Trump y eliminó todos los subsidios a la ONG dicho sea de paso si Trump la elimina o no la elimina allá ellos pero ya hay una disminución en cuanto a la inversión que están haciendo del departamento de estado para acá y ellos no saben qué hacer y obviamente a gente que no tiene ideología que no tiene ningún tipo de idea que debatir lo que al final vamos a encontrarlos es haciendo esto enviando a un pendejo me disculpan con todo tengo que decirlo a un pendejo que va y da la vida por ellos cuando ellos no dan la vida por nadie repito quien de verdad crean una lucha pues nosotros hemos estado batallando desde que el comandante Chávez salió a la calle y desde el 4 de febrero hemos estado pensando en la posibilidad de una revolución y hemos estado 17 años con una oposición así actos de sabotaje actos de terrorismo guarimbas este no son capaces de tener yo estaba escuchando hoy que estaban así creo que era Héctor Rodríguez estaba haciendo un análisis sobre qué había hecho el gobierno de Miranda por lo menos que te digo yo en cuanto a la policía pues ¿verdad? resulta que redujeron hasta la nómina de policía y es el estado con mayor índice de inseguridad y sin embargo se la pasa a Capriles a cada rato brincando en brincando a 10, 13 y neta diciendo que ahora no van a anunciar las marchas sino que va a ser de manera espontánea ¿espontánea qué? pero son incapaces les repito pues es una cuestión de mire la lucha se hace desde el alma desde las vísceras decía el comandante Chávez ese fuego interno la lucha se lleva desde las vísceras no porque te paguen un cheque camarada y salga un Capriles que recibe beneficio por eso se compró un apartamento en Nueva York o todos estos vagabundos que reciben subsidios de esto no tienen ni un ápice de impulso revolucionario que salga de las vísceras que salga del corazón porque un revolucionario real si así crean la derecha crean la izquierda crean el fascismo en lo que sea en la anarquía en lo que quieran agarra un fusil y se enfrenta de una vez pues son tan cobardes repito que mandan a muchachos o pendejos inocentes que de verdad creen en ese discurso que es un discurso de violencia un discurso que degenera en esto que estamos viendo ustedes ven un Ramos Ayub se los acabo de mostrar despotricando de Zamora ¿por qué? hay que hacerse la pregunta ¿ustedes creen que Ramos Ayub dijo eso porque le dieron ganas de provocar una respuesta del presidente? no eso es lo que ellos tienen dentro por ejemplo vamos a ver al sujeto en este caso Ramos Ayub ¿quién es? ¿quién es ese sujeto? ¿verdad? Ramos Ayub es descendiente de inmigrantes libaneses ya por ese lado por eso fue que puse el primer video ya por ese lado no creo que tenga ningún tipo de relación con el coloniaje o con los viejos apellidos de hecho es hijo según su biografía de una ama de casa inmigrante libanesa con un médico inmigrante libanés en Valencia nació 1943 si no me equivoco ¿verdad? 43 el señor Ramos Ayub ya desde el momento en que tú ves la conformación de sus raíces te encuentra un hombre que es de clase media y de esa clase media en donde había médicos había un había un técnico había un un albañil había estos pero eran clases medias que tenían que luchar para poder trabajar es decir ¿quién es Ramos Ayub para defender? por ejemplo para defenestrar de Zamora o de Bolívar o para hablar de historia en donde los grandes apellidos sean los que los que salga yo en defensa o sea ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo defino yo a Ramos Ayub un tipo que surgió dentro de la juventud de acción democrática se metió por los vericuetos de lo que es la el ¿cómo le digo yo? el 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 ser trepador dentro de la política saliendo de Valencia y luego tuvo un braguetazo de gente con dinero ese es Ramos Ayub ¿realmente Ramos Ayub es un hombre preparado? no Ramos Ayub lo único que debe tener abierto en su oficina en su casa esa que tiene por cierto que le sacaron una foto no estoy diciendo que tengamos ahí como dice él que uno es sapo porque tiene habla con ese no ustedes salieron de una revista hola primero en el country club y después salieron de una revista de la high life en donde usted aparece que en tu oficina tú tienes ¿cómo se llama? una ramadura de caballero pues me imagino que tú debes sentirte algo así como un guerrero medieval pues de eso de la inquisición española siendo lo que eres que eres descendiente de una familia pobre una familia de inmigrantes como yo como yo como el mismo yo soy hijo de inmigrantes españoles pero yo hay una diferencia entre tú y yo Ramos Ayub que yo no solamente amo mis orígenes de esa familia que llegó aquí a Venezuela trabajó duro primero este vendiendo santos ¿ves? haciendo santos de yeso vendiendo en las calles trabajando duro como pescador este como pescadero ¿ves? eso eso yo lo amo profundamente porque fue lo que me dio a mí un padre comunista y una madre comunista son los que me dieron la formación pero tú desprecias tus propios orígenes tú no eres nadie tú lo único que tienes abierto en tu oficina es un diccionario Larousse para parecerte al guito Romulo Betancur ¿a quién defiendes tú? cuando tú hablas mal de Zamora de esta tierra que te vio nacer pues de Valencia imagínate pareciera que estuvieras defendiendo la cosiata pareciera que estuvieras defendiendo toda la traición que se le hizo a Bolívar salir a declarar eso ¿para qué? pues yo digo o tú estás de mente senil o tú ya tienes problemas que ya no puedes aguantar la miseria que tienes por dentro la que te aguantaba atacar a Zamora en sus 200 años por Dios ustedes olvidaron hasta Bolívar la única vez desde que trajeron a Bolívar lo metieron en el panteón rapidito que no que no lo no lo movieran mucho de allí la única vez que abrieron el sarcófago de Bolívar lo abrió Caldera para ponerle una bandera de Bonero comprada en un Bonero vino Chávez y Chávez nos enseñó mira Chávez llega en un momento yo hablaba ahorita con Valdés y Chávez llegó en un momento histórico en donde lo primero que hay que reconocer a Chávez es que fue un guerrero de las ideas porque mira tú que llegar y hacer una rebelión militar en plena caída de la Unión Soviética una revolución nacionalista del 4 de febrero en plena caída de la Unión Soviética y atreverse a hacer una revolución justo cuando ingresa en el año 2001 la etapa del 11 de septiembre de Policía Mundial de Estados Unidos imagínate si tú no tienes que respetar a Chávez imagínate como tú tienes que agarrar y bajar la service y digo service bajarla bajar la vista porque Chávez te queda muy grande en la boca como te queda Zamora y como te queda el Libertador Chávez en plena en plena cuando se estaba levantando el 11 de septiembre se estaba levantando George Bush y al Policía Mundial y Estados Unidos tomaba posesión se hacía árbitro mundial Policía Mundial estaba Chávez allí solito con Fidel allá metido en la isla saliendo del periodo especial llevando golpes del periodo especial y eran los únicos que tenían realmente fe en que se podía hacer revolución y cambió a Latinoamérica y se convirtió en faro acabó Chávez acabó con el con el famoso fin del del mundo la historia del fin del mundo donde se se decía el mercado este el mercado este la mano invisible del mercado iba a controlar toda la economía en el mundo desde el año 2008 Ramos Ayud para ver si no están enterados desde el año 2008 ya hay una caída del imperialismo norteamericano eso tampoco te interesa ni quieres hablarlo y desde el año 2012 en adelante 2013 ustedes comienzan con una guerra económica y aparte de eso con una guerra ideológica tratan de y escuchen bien porque no y no es que no se pueda defender porque Chávez somos todos y lo podemos defender y vean y vean ustedes como pero después que muere Chávez parece que el fantasma todavía a ustedes los asusta el fantasma de Chávez así como el fantasma de Carlos Mars o el fantasma del comunismo todavía los asusta entonces necesitan cuando tú llegaste a la primera a la a la presidencia de la asamblea lo primero que hiciste fue sacar eso que te asusta no que lo odia no te cagas delante de la imagen de Bolívar y delante de la imagen de Chávez por eso lo sacaste de la asamblea no por esa retórica estúpida de saquen esto de aquí ustedes le tienen miedo a Chávez le tienen miedo a Bolívar le tienen miedo a Zamora ojalá San Rojo haga una descripción más detallada porque hay una cosa sobre todo a ti a tus acólitos tú saliste hablando de un libro y resulta que el libro no dice lo que tú lo que tú estabas mostrando allí en una declaración pues ustedes son ya mentirosos impulsivos recurrentes y lo que dan es asco ustedes no merecen tener el liderazgo de una oposición a la revolución bolivariana no la merecen porque simple y llanamente no sirven son torpes son brutos y llevar mandar en actos de terrorismo mandar a muchachos a que se mueran en una en un acto de sabotaje es más que infame es criminal y ustedes son terroristas ustedes no llegan a fascistas ustedes son terroristas bien vamos con el video uno que me interesa hablar ahora de Colombia video uno lo tienen listo rueda mire yo creo que como nosotros le hemos dicho en múltiples ocasiones que hay que tener un lenguaje de respeto un lenguaje en que no sea de ofensas para ningún país veo que las declaraciones del vicepresidente las han tomado de una manera ofensiva yo creo que la interpretación del gentilicio que utilizó pues no para todo el mundo es un tema que pueda ser peyorativo ni insultante pero si nosotros hacemos un llamado a todos los funcionarios absolutamente a todos por el respeto por la manera como se utiliza el lenguaje y como nos referimos al otro país porque es la única manera en que nosotros vamos a poder trabajar por esa integración por ese respeto por ese trabajo conjunto que necesitan los dos países sin una interpretación peyorativa yo estoy segura que en ningún momento el vicepresidente lo quiso hacer nosotros no hemos tenido sino los brazos abiertos para los venezolanos que han llegado últimamente a Colombia y así lo vamos a seguir haciendo ¿Para enviar algún tipo de nota de plomar? No, no, no es que no creo que sea de aclarar yo creo que es clarísimo que lo que pasó me parece que es una interpretación que no creo que en ningún momento el vicepresidente haya querido ofender ni mucho menos al pueblo venezolano nosotros no tenemos sino cariño y respeto por el pueblo venezolano lo hemos demostrado a lo largo de muchos años si se interpretó o si alguien pudo haber interpretado como que fuera algo ofensivo pues de verdad queremos decirlo desde el gobierno de Colombia no hay absolutamente ningún sentimiento ofensivo hacia el gobierno de Venezuela hacia el pueblo de Venezuela hacia los venezolanos todo lo contrario y esperamos que esto ya pasemos la página a ver son tres puntos esto no debería pasar a mayores porque es que la ley colombiana nos exige que respetemos los censos de las personas más vulnerables que en cada municipio llevan mucho tiempo esperando su casita gratis la ley tiene unos criterios para las mujeres cabeza de familia para las personas desplazadas para las que están en zonas de alto riesgo que en el municipio de Quibú que es una zona convulsionada tenían la preocupación de que como han llegado tantos venezolanos los fueran a privilegiar la ley no permite que la vivienda gratis en ningún municipio le sea entregada a extranjeros de manera que eso no puede sorprender a nadie segundo lugar yo no quise ofender al pueblo venezolano ese gentilicio que usé no debe llamarse aquí hubo cosa ya como bien lo dijo el alcalde y el gobernador es un término amable es como si yo me molestara que aquí en la costa me dieran cachaco o cuando la gente del caribe va a Bogotá los costeños no quise ofender para nada al pueblo venezolano un pueblo hermano me parece exagerada la nota de protesta que yo si pienso el señor Maduro hace mucho tiempo desbordó un régimen democrático la libertad de prensa el tema institucional lo único que le diría es que ha pasado también con las notas de protesta del gobierno colombiano que nunca han sido contestadas frente al matrato de nuestros compatriotas en el territorio venezolano finalmente este es un incidente menor pero si debe llamar la atención sobre el grave problema que se está viviendo en la zona fronteriza y en muchos municipios del país al solo Barranquilla han entrado 20 mil venezolanos y el alcalde me comenta que eso ha incidido gravemente en el tema de la inseguridad este problema ya no es aislado tiene que tener una solución integral porque va a continuar en la medida en que la crisis de Venezuela sea grave pues muchas más personas van a seguir llegando al territorio colombiano y ya no se puede seguir soslayando lo que haya de ser una solución integral para todos ellos vamos a leerle varias cositas primero vayan poniéndome el video de la respuesta el resumen de la respuesta que dio el presidente Nicolás Maduro al señor Vargas Llera no me extraña la posición de la señora Aulguín ya la habíamos comentado en el programa pasado ellos insultan y luego es un malentendido o sea decir no hay casa ni viviendas para los venecos eso es un malentendido y más allá de no hay casa del insulto perdón más allá del insulto está el tema el tema social el tema de vecindad el tema de hermandad que constantemente la oligarquía colombiana la rompe la rompe tenemos la respuesta del presidente Nicolás Maduro luego voy a hacer unos comentarios ¿lo tienen lista? Rueda ustedes saben se ha abierto una polémica y estoy obligado a fijar mi posición frente a unas declaraciones de las más infames que se hayan conocido de un alto funcionario el vicepresidente del gobierno de Colombia ya nuestra cancillería ha expresado la protesta el rechazo y el repudio por lo que ha sido una agresión continuada de xenofobia de irrespeto de odio de desprecio hacia el pueblo de Venezuela por parte de este señor Germán Vargas Lleras creo que se llama así ¿no? señorito de la oligarquía por ahí hay unos videos no sé si los han visto yo estaba en República Dominicana trabajando en la CELAP cuando después regresé el jueves me enteré que había una polémica pero regresé tan rápido y me fui para un acto entonces fue cuando pude enterarme por redes sociales y los informes que yo leo y comentarios de los compañeros estuvimos reunidos hasta las 11 de la noche y pude ver personalmente el video del agravio de este señor contra los venezolanos las venezolanas y además vi como hubo composiciones de video porque cosas milagrosas de la vida una de las personas que se salcó el carnet de la patria y yo le entregué una pensión porque la persona tiene una señora de 80 años yo conversando con ella le entrego su pensión y le pregunto de dónde eres tú o de dónde es usted le pregunté y ella me dijo presidente maduro tengo que confesarle yo soy de colombia y nosotros amamos al pueblo colombiano en venezuela hay 5 millones 800 mil colombianos y colombianas solamente en el año 2016 ustedes saben cuántos colombianos se vinieron a vivir a venezuela casi 100 mil 100 mil colombianos y colombianas Héctor en el año 2016 huyendo de la guerra la violencia el paramilitarismo la miseria ahí están las cifras oficiales y de los venezolanos que vivían en colombia se vinieron más de 20 mil regresando a vivir a venezuela nuevamente quiere decir que las cifras oficiales puedo decir 2016 pero también 2012 13 14 15 yo las tengo le he dicho a la canciller que las publique se han regresado los venezolanos que vivían allá para acá y se han venido por miles miles hombres y mujeres de Colombia tenemos una frontera gigantesca y yo pregunto aquí en Venezuela perseguimos a los colombianos aquí en Venezuela despreciamos y odiamos a los colombianos algún funcionario llámese presidente o ministro algún día ha llamado ha hecho un llamado público para que a los colombianos no se les dé vivienda pensiones trabajo salario salud educación jamás al contrario aquí no se le pregunta la pregunta se la hice posterior porque yo estaba conversando ese día con todas las mujeres que estaban recibiendo las tarjetas y las pensiones y después eso se convirtió en tendencia en las redes sociales la gente la gente combinó un video donde aparecía la infame injusta y llena de odio y desprecio declaración de Germán Vargas Lleras contra Venezuela y yo entregándole con amor una pensión a una mujer colombiana de 80 años que se tuvo que venir huyendo de la violencia el hambre y la miseria de Colombia es la verdad de Colombia lo que nos viene es agresión de las élites desprecio odio guerra económica permanente no podemos permitirlo no podemos permitirlo yo rechazo de manera indignada las declaraciones xenófobas llenas de odio contra Venezuela de Germán Vargas Lleras y le hago una exigencia pública que se retracte y le pida perdón a Venezuela por sus declaraciones depreciativas y llenas de odio señorito oligarca señorito burgués si quiere pelea pelea le podemos dar señorito oligarca oye porque Venezuela si tiene un presidente que defienda que defienda este pueblo y defienda nuestra dignidad nacional oligarquía rastera que llena de odio y campañas contra Venezuela de manera permanente es una campaña permanente de odio una campaña permanente de odio no podemos dejar pasar esa campaña xenofóbica y de odio contra Venezuela no podemos al pueblo de Colombia yo le pido solidaridad a la gente digna decente de Colombia le pido una respuesta solidaria humana porque detrás de las declaraciones del señorito oligarca este hay toda una intención de elevar el desprecio al pueblo de Venezuela afortunadamente el pueblo de Venezuela no tiene que irse a Colombia a pedir nada pero hay una campaña permanente contra Venezuela porque hay sectores en Colombia envenenando el ambiente porque quieren una guerra contra nuestro país así lo denuncio hay gente envenenando para crear condiciones claro como la oligarquía no manda a sus hijos a la guerra ellos envenenan y envenenan y mandan a los hijos del pueblo a la guerra como lo han mandado 60 años yo hago un llamado a todos los sectores políticos sociales culturales de Colombia la Colombia grande la Colombia buena a que rechacen esta agresión contra el noble pueblo de Venezuela yo no pido ni siquiera jamás lo pediré solidaridad con el gobierno revolucionario que presido no quien la quiera dar que la dé ahí está en su conciencia lo que pido es que se exija que cesen en las campañas de odio y xenofobia contra la república bolivariana de Venezuela y contra el noble pueblo que parió a Bolívar contra el pueblo de Venezuela uno no puede dejar de indignarse compatriota y ahí sale la derecha la mut aplaudir las declaraciones de Vargas Lleras ahí salió todos los voceros de la derecha aplaudir lo que dijo Vargas Lleras contra el pueblo de Venezuela a darle veracidad a certificar sus declaraciones a esto que ha dicho la asamblea nacional sobre la agresión de Vargas Lleras contra el pueblo de Venezuela guarda silencio en su ilegitimidad sobre estos temas nosotros tenemos que estar atentos siempre y crear conciencia en nuestro pueblo yo siempre le digo al pueblo colombiano que vive aquí a los hijos de los colombianos y las colombianas que viven aquí ¿qué pasaría si la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano hubieran logrado su objetivo de derrocar el gobierno bolivariano y toma el poder en Caracas en Venezuela un gobierno que se pusiera de rodillas a esa oligarquía bogotana ¿qué pasaría en Venezuela? ¿ustedes tendrían seguridad social? le pregunto a los colombianos y colombianas que viven entre nosotros aquí en Guayana hay bastante ¿verdad? si trajeran la violencia paramilitar y la instalaran completa en Venezuela ¿tendrían sus hijos derecho a la paz y a la educación y la tranquilidad? le pregunto así que tengo moral para hacerle un llamado a todos los colombianos y a todas las colombianas que viven en Venezuela a rechazar por todos los medios posibles estas declaraciones infames llenas de odio y xenofobia de Germán Vargas Lleras contra el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela porque son una declaración contra ustedes también queridos hermanos y hermanas de Colombia que viven aquí cuando uno dice esta cifra en el mundo la gente se queda abismada Venezuela es un país de 27 millones de habitantes y 5 millones 800 mil han venido de Colombia seguramente algunos de ustedes no han visto las declaraciones parte porque fueron largas entregando un grupo de apartamentos y dando la orden de que ahí no hay apartamentos para venecos señor Vargas Lleras aquí no hay venecos aquí hay venezolanos y venezolanas dignos hijos de Simón Bolívar quien te dio la libertad y fundó Colombia señorito oligarca Vargas Lleras ustedes saben que estas oligarquías viven en el aire con sus odios entonces él dice que se después salió a disculparse entre comillas a disculparse después salió la canciller María Ángel Holguín a corregirle la plana al vicepresidente y casi a regañarlo y a decirle los funcionarios no deben declarar así vergüenza debería darle al vicepresidente que la canciller de su país lo regañe en público vergüenza debería darle y él aspira a ser presidente de la república porque se está candidateando por eso anda por la libre por ahí provocando por cierto esto está publicado el 23 de junio de 2013 allí donde el vicepresidente Vargas Lleras estuvo en el Tibú dice así protestas campesinas en Tibú cobraron las dos primeras vidas tras 12 días de protestas campesinas en el Catatumbo región del noroeste de Colombia el pasado sábado se registraron los dos primeros muertos del conflicto por disparos al parecer del ejército cuando los manifestantes trataron de mantener el control del aeropuerto del municipio de Ocaña según las primeras informaciones unidades de la fuerza pública se enfrentaron con los campesinos al tratar de recuperar esto es el control del aeropuerto de Ocaña que se habían tomado durante el día explicó uno de los portavoces de los campesinos César Jerez la gente intentó tomar el aeropuerto y el ejército disparó con armas de fuego ese es el Tibú donde el señor Vargas Lleras dio su declaración luego hay una hay una un trabajo hecho en la ULA la oligarquía colombiana y el establecimiento como constructo histórico sociológico y dice lo siguiente aquí difícilmente se podría negar que ciertas familias de apellidos que trazan desde el periodo de colonización e independencia hayan marcado la historia política de Colombia la influencia oligárquica no es ni abstracta ni invisible se opera a través de las relaciones entre estas familias políticas las mismas familias que dominan la política dominan la prensa los gremios y los factores de producción así extendiendo su influencia sobre y exclusión de mayores sectores de la población e igualmente así aumentando sus propias oportunidades de ganancias económicas y su liderazgo perpetuo repetidamente los hijos yernos o sobrinos de expresidentes senadores u otros líderes elegidos se lanzan a la presidencia u otros puestos políticos en números desproporcionales y dice más adelante dice más adelante que el único que los retó fue Gaitán y lo asesinaron por otro lado dice aquí la historia de la oligarquía colombiana es una vergonzosa relación de sometimiento a los poderes imperiales extranjeros ojo estoy hablando de un trabajo hecho en Colombia la historia de la oligarquía colombiana repito es una vergonzosa relación de sometimiento a los poderes imperiales extranjeros desde aún antes de la independencia que Simón Bolívar le procuró al pueblo colombiano junto a las demás repúblicas del sur que conformaron el sueño del libertador y por las cuales entregó sus posesiones y hasta su vida aunque Francisco de Paula Santander resaltó por circunstancias de la vida en ese triste papel no es menos cierto que esa ha sido y es la conducta de la casta oligárquica colombiana hasta nuestros días entreguista cobarde traidora acomplejada enfermiza de vanidad maltratadora del pueblo servil del poderoso extranjero envidiosa y antipatria y voy a darle unos datos unos datos que son bien importantes aquí en Venezuela hay indocumentados no solamente colombianos hay indocumentados de Latinoamérica peruanos ecuatorianos y sin embargo un indocumentado nuestro o sea que llega aquí al país de otro país se va a un hospital y lo atiende hospital público es atendido entra incluso ponen a sus hijos hijos nacidos aquí los han puesto a estudiar y se les acepta vean esto oído al tambor datos importantes en Venezuela escuche bien y esto no ojo no es ninguna actitud xenofóbica sino que queremos en cifras demostrar que la revolución bolivariana ha hecho lo indecible para llevar en sana paz un trato humanitario con toda Latinoamérica y el mundo y eso es bombardeado permanentemente sobre todo por la oligarquía colombiana en Venezuela hay aproximadamente cuatro millones seiscientos mil colombianos nacidos en Colombia y emigrados a Venezuela entre mil novecientos setenta a dos mil doce han nacido hijos de inmigrantes colombianos un millón cuatrocientos mil niños en Táchira nada más hay trescientos treinta mil colombianos residentes en Venezuela en la Gran Caracas cuando decimos Gran Caracas está hasta Guatireguarena hay un millón de colombianos en Petare nada más hay doscientos cincuenta mil colombianos y nacidos que lo tengo tengo el dato por acá nacidos en la Gran Caracas ciento ochenta mil hijos de colombianos nacidos en territorio venezolano que son venezolanos en toda Colombia oído al tambor a esto en toda Colombia hay ciento treinta mil extranjeros de todas las nacionalidades nada más de los cuales y esto es un dato antes de que se vinieran muchos venezolanos para acá de los cuales esto perdón esto implica para la población inmigrante en Colombia es el cero coma treinta por ciento cero coma treinta por ciento imagínenlo ciento treinta mil extranjeros viven en Colombia en toda Colombia escuche bien este en venezolanos hay hasta que se vinieron varios porque se presume que hayan regresado más de veinte mil habían censados porque eso sí llevan un control estricto de los extranjeros sobre todo hay habían treinta y un mil venezolanos han regresado veinte mil por cierto que los colombianos este nacionalizados aquí o residentes aquí en Venezuela que han regresado a Colombia allá los tratan como venezolanos los que nacieron allá que se vinieron y que querían regresar los tratan como venezolanos que le pasa a un indocumentado en Colombia a uno que esté sin visa vean la diferencia entre el gobierno revolucionario venezolano y el gobierno de la oligarquía colombiana no pueden un indocumentado sin visa no pueden obtener atención médica ni educación sin visa no pueden ser atendidos bajo pena eso es legal eso es ley eso es ley ni siquiera siendo cónyuge de colombiana o colombiano tienen acceso a educación ni salud si no tienen visa niños nacidos en Colombia escúchese bien esto niños nacidos en Colombia de padres indocumentados son expulsados o repatriados si son encontrados sin visa ¿qué les recuerda eso? en Estados Unidos tienen un lío ahorita porque los republicanos trataron de aprobar una ley en contra de todos los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos cosa que constituye una violación de los derechos universales del ser humano un ser humano que nace aquí en Venezuela es venezolano sea hijo de quien sea así sea hijo de uno que venga del polo norte de Alaska nace aquí es venezolano bueno en Colombia los expulsan a madre padre y documentado con sus hijos para afuera y repito eso es una violación de los derechos fundamentales del individuo de la persona del ser humano dice para obtener una visa en Colombia para obtenerla primero tiene que hacer un estudio me imagino que estudio histórico así como hacen en Estados Unidos para poder conseguir la el el green card tienen que hacer un estudio que tiene un costo de 50 dólares tú pagas y haces el estudio si no lo pasa perdiste tus 50 dólares si lo pasa la visa sale por 150 dólares y la cédula luego tiene un costo de 170 mil pesos supongo un inmigrante pero viene lo mejor la cédula no sale personal ¿sabían eso? no sale Mario Silva tal tal cédula tal inmigrante pues extranjero sale a nombre de la empresa que te ha contratado si la empresa que te contrató y te llevó a Colombia te vota automáticamente la visa expira suponte que acabas de sacar la visa ahorita pagaste tus 50 dólares para tu estudio pagaste tus 150 dólares para tu visa y ahorita saliendo te votan del trabajo ya esa visa no sirve la cédula perdón si la las empresas no pueden tener más del 4% de empleados extranjeros para inscribir a tus hijos allá en Colombia tienes que tener la visa si no tienes visa tus hijos no pueden estudiar ni pueden recibir atención médica el tatarabuelo de la canciller Holguín dijo de la canciller que se disculpó dijo si traemos extranjeros perderemos los derechos señoriales esa casta fíjense bien la oligarquía colombiana es quizás la oligarquía más cerrada más cerrada que hay en el continente cuando nosotros hablamos nosotros tenemos aquí nada más en colombiano tenemos casi 6 millones de 30 saquen la cuenta en misión vivienda nada más le hemos entregado 280 mil el 20% de 1 millón 400 mil viviendas se las entregamos a los colombianos a familias colombianas son atendidas en misión barrio adentro son atendidas en misión sucre son atendidas en misión hasta la misión robinson nosotros creemos en los ciudadanos del mundo no solamente colombianos creemos en todos aquellos que vienen en sana paz a hacer su vida aquí y a contribuir con la revolución allá no saquen la cuenta gordo tienes por ahí por casualidad la cantidad en población de Colombia imagínense vamos a sacar una cuentica por favor quiero sacar una cuenta porque es que yo le estaba dando vuelta a las estadísticas porque es que los colombianos te agarran o sea el gobierno colombiano te ataca de una manera miserable nos trata de veneco y no le entreguen las viviendas por dios tendremos 10 15 mil venezolanos viviendo en Colombia ¿cómo es eso? si nosotros sacamos 130 mil extranjeros fíjese bien extranjeros en Colombia entre 41 millones según estimaciones que tenemos ahorita el 0,31% de la población colombiana es extranjera nosotros tenemos ¿cuántos habitantes del último censo más o menos? ¿ah? 32 millones y nada más en colombianos no voy a tomar en cuenta que tenemos una colonia amplia española tenemos una colonia árabe tenemos varias colonias vamos a tomar nada más que los 6 millones 5 millones 800 dijo el presidente Nicolás Maduro 5 800 entre ¿cuánto? total total población en Venezuela 32 creo que es más pero bueno 32 millones el 18% casi el 20% de la población venezolana de toda la población que está en Venezuela es colombiana de origen colombiano no estoy metiendo ni colonia española ni colonia árabe ni colonia de todas de todas las colonias de todos hasta los judíos pues que tenemos aquí y a todos por igual a todos por igual se les da trabajo se les da salud se les da vivienda y se les recibe de manera humanitaria por eso cuando yo y comencé con Ramos Ayub cuando yo veo a Ramos Ayub atacando a Zamora entiendo perfectamente lo que son aquellos lacayos que defienden las raíces del coloniaje y les voy a decir algo ni siquiera están defendiendo un coloniaje que se diga tiene sangre azul si es que a ver vamos si es que ellos de verdad quieren defender una causa aristocrática pero ¿quiénes fueron los españoles que llegaron aquí y conquistaron? ¿quiénes fueron? ¿fue la nobleza real española? ¿no? ¿quiénes se embarcaron en esas tres carabelas a venirse hasta el continente americano? ¿fue hijo del duque tal o del conde tal o del rey X? ¿no? la mayoría aventurero la mayoría algunos delincuentes porque nada más que agarrar y decirle que iban a como decían antes que la tierra no era redonda y que cuando llegara ya al final de la niebla acababa el mundo y te caía ¿quién carajo se iba a montar en una carabela hasta buscando las indias por allá? como decía como decía Cristóbal Colón ¿quiénes llegaron aquí? ¿qué pasó en esta colonia que estableció vino montó y con arcabús con lanza arcabús impusieron la religión a punta de tiro y sangre? ¿quiénes fueron? ¿quiénes fueron? fueron gente noble y luego que tomaron el poder los señoritos españoles y luego que vienen comienzan a pensar en cómo hacer para deshacerse de la corona porque aquí había mucho real ¿quiénes fueron? los que empezaron a comprar incluso en la misma colonia los nacidos aquí empezaron a comprar títulos nobles cuando muchos de ellos eran hijos de pescadores hijos de de obreros perdón de campesinos y empezaron a comprarse títulos nobiliarios con el billete que aquí espoliaron a la población aborigen e indígena y luego a los esclavos africanos traídos de la madre África para acá para sustituir a lo que ellos decían los flojos indios estos que no trabajan ¿quiénes fueron? y Ramos Ayub que desciende del libanese defiende esa carta defiende a los que se creen por eso el video inicial lo vamos a pasar de nuevo por eso ese video ese bendito racismo todo aquello que ataquen fíjense lo que habla el señor Ramos Ayub de Zamora es exactamente la campaña que le hicieron los godos a Zamora en los tiempos de la guerra federal así como la guerra del anticomunismo de decir que los comunistas nos van a comer nos van a adoctrinar a los muchachos nos van a quitar a los niños nos van a quitar las casas y todo así igualito le hicieron la guerra a Zamora ¿por qué? porque a Zamora se le ocurrió la crasa idea de rebelarse en contra de lo que fue la descendencia de la cosiata de lo que fue la traición a Bolívar de lo que hizo la división de la Gran Colombia Chávez nos enseñó eso Chávez nos desnudó la historia y eso no le gusta a los historiadores que defienden a la oligarquía nuestra ni a la oligarquía colombiana Bolívar muere en Santa Marta solo traicionado Santander Paez todo esto señores que quedaron en el poder comenzaron a repartirse el botín y se olvidaron del ideal bolivariano mataron a Sucre mataron a todos aquellos que estuvieron de alguna manera involucrados con Bolívar y creyeron de verdad en la patria grande ¿y quiénes fueron los que quedaron en el poder? los mismos que enfrentó Zamora los mismos que en Valencia por cierto ciudad natal de Henry Ramos Ayub formaron la cociata en contra de Bolívar por eso yo decía que cuando tú ves gente como Ramos Ayub tú estás viendo exactamente lo que llegó aquí de la colonia lo que llegó de España bandidos delincuentes como Ramos Ayub y terminan ¿qué? defendiendo ¿qué? defendiendo su casta Zamora les duele les asusta le tienen temor miedo Bolívar les les retuerce el alma porque ellos lo que defienden es el dinero esos son gente que no tienen patria no tienen nada no sienten para nada este pueblo yo quisiera por favor y porque debe haber confusión no en los acólitos estúpidos que se le siguieron la le siguieron la corriente a Ramos Ayub para para defenestrar a Zamora no 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 yo estoy diciendo de la gente normalita que ha estudiado a Zamora que estudió a Bolívar y que siente afecto por los próceres y que de alguna manera simpatiza con la oposición venezolana la pregunta mía es a ellos tú aceptas esas declaraciones que hizo Ramos Ayub en contra de tus propios próceres porque ya no estamos hablando fíjense bien vamos a apartar a Chávez que ya y lo digo con todo el amor del mundo se convirtió en un segundo libertador porque enfrentó una se enfrentó al imperialismo en condiciones adversas nos regaló la palabra independencia de verdad en condiciones adversas peleó comienza su batalla en un tiempo adverso y siempre estuvo en condiciones adversas y sin embargo la revolución lleva 17 años entonces ¿qué piensa el militante o el simpatizante de la oposición cuando viene un Ramos Ayub y le dice que Zamora es un violador de niñas de 12 años verbo fácil y eso tiene un objetivo el objetivo es por ejemplo en Colombia acaban de inaugurar la el Sony Entertainment entreteneme acaba de inaugurar la serie esa sobre Chávez no tuvo ni el 30% de audiencia nada porque es una cosa tan tan ala de los pelos tan aberrante que yo me imagino que hasta el mismo colombiano le dio vergüenza decía Luis Gino Brachi hoy creo que en un artículo decía Luis Gino que es tan tan burda la representación que hacen de Chávez que ni siquiera el propio colombiano no la pudo digerir y es eso cuál es el objetivo el objetivo es borrarnos a Chávez el objetivo es borrarnos a Bolívar recuerden que ellos siempre dicen República de Venezuela y dicen Fuerza Armada Nacional pero no dicen Fuerza Armada Nacional Bolivariana ni República Bolivariana de Venezuela ¿por qué? si ellos hablan del ideario también de Bolívar ¿por qué es tan malo decir República Bolivariana de Venezuela y aceptarlo? que dicho sea de paso fue en referéndum lo que jamás se hizo en este país se aprobó una constitución de la República Bolivariana de Venezuela libérrimamente aprobada por el pueblo venezolano primera constitución en Venezuela que fue aprobada aprobada por el pueblo venezolano ¿por qué atacarla? si el pueblo en su mayoría firmó refrendó y aprobó que el nombre es República Bolivariana de Venezuela ¿por qué ese ese ataque a Bolívar ese ataque a nuestros héroes? ¿qué puede hablar por ejemplo un Ramos Ayotz te pone de héroe a quién? a Romulo Betancur a Caldera a Carlos Andrés Pérez a Octavio Lepage que fumando anunció públicamente que había muerto de un infarto Jorge Rodríguez Padre o a un Carlos Andrés Pérez que trajo para acá Carlos Andrés Pérez y Luis Herrera Camping trajeron para acá al criminal más feroz de la historia que está en Estados Unidos y protegido por Estados Unidos que es posada acá arriba yo le hago esa pregunta reflexionemos un poquito aquí hablamos de batalla de ideas por favor vamos a colocar de nuevo el primer video lo quiero poner de nuevo tenemos que hacer una reflexión yo diría la oposición venezolana últimamente se ha ido a palabras estándar pues libertad dictadura tiranía la salida un cambio pero no especifican cómo y para qué no especifican no no profundizan te hablan de leyes y han aprobado leyes como locos hay todas no solamente en desacato sino todas leyes anticonstitucionales pero no te explican la esencia de la ley te tiran un poema te hablan de libertad te hablan de tu derecho a la propiedad privada de una vivienda te hablan de la ley de amnistía para un asesino pero no te van en esencia a la discusión y debate lo que llamaba Fidel la batalla de las ideas y si te tratan de hacer divisiones eso que nosotros vimos el día 23 que yo lo pasé en el programa pasado a una muchachita no sé de 15 17 años diciendo digno eso señalando a los apartamentos que están en la avenida Libertador yo le quisiera decir a esa niñita que se dé una vueltecita nada más por allá por el Samandé Güere para que vea las casitas que entregaba sin columna con bloques cruzados las cajas de fósforo que entregaba la cuarta república o que se vaya al Perú pero eso sí no que vean las modificaciones que hicieron posteriores no que vean la casa original que le entregaban a los habitantes del Perú allá en Ciudad Bolívar yo me acuerdo digno ve las soluciones habitacionales de la visión vivienda ahora y sin embargo hay un odio feroz o de aquella señora que dijo el 80% de los que viven en esos edificios son delincuentes quién nos mete todo ese odio encima el tipo de pronunciamientos que hizo Ramos Ayú en contra no solamente del pueblo venezolano en contra de Zamora Prócer falta poquito para que hablen mal hasta de Bolívar porque es que Chávez les habló tanto de Bolívar nos puso a Bolívar así en las manos que para ellos es un arma peligrosa que tiene que ser defenestrada igualmente vamos a ver el primer video me gustaría es para que entendamos que la pureza de la raza sobre todo a usted Lilian Tintori a usted María Corina a todos esos que descienden y tienen los los nombrecitos esos López Mendoza entiendan que la pureza de la raza no existe y sobre todo sabiendo de dónde vienen veámoslo rueda yo estoy orgullo de ser inglés mi familia me ha servido y defendemos este país y hemos estado a guerra para este país yo soy muy patriota sobre Bangladesh yo soy 100% de la misma definitivamente esto es una casita con mi mamá en la tradicional casita de la clave que es muy orgullo así que es creo que somos probablemente la mejor en el mundo si soy honest pensamos otros países y otras nacionalidades en el mundo ¿cuáles son que no se sienten que se sienten con bien o que no no te gustan particularmente germany yo no soy fan de los germans podrían pensar que un poco particularmente India y Pakistán probablemente porque de la whole conflicto porque tengo esta parte de mí que hates turkish no no la gente pero el gobierno pero el france no la gente es fact yo soy más importante que yo no no pero en mi opinión soy fuerte y soy más importante que muchas personas ¿cómo te sientes de tomar un viaje basado en tu DNA? um yeah I feel very intrigued what could you possibly tell me that I don't know so do you know how DNA works so you get half from mum and half from dad so 50% from each of them and they get 50% from their parents and back and back and back and all those little bits of your ancestor they filter down to make you you I need you spit in this tube for me let's spit up to the little black line that's a lot of spit right the story of you is in that tube what's it going to tell me it's going to be oh yeah you're French and wait your grandparents are French and wait 100% Bengali solid Iraqi I'm Cuban it's going to tell me that I'm English like I've told you Jay can you come down and join us I'm a little bit nervous I have to say so you ready to find out your results and you read it out to us please wow look at me oh my god oh wow wow shit I didn't expect that all of them wow no no caucasus which was turkish yeah eastern europe spain portugal it'll greece and 32% british what great britain thirty percent can we five percent german i'm irish yes so i'm a muslim jew great britain 11% you thought these results are mine eastern europe iceland has definitely moved closer to europe now i'm gonna go a bit far right now but this should be compulsory there would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that like who would be stupid enough to think of such thing as like pure race in a way we're all kind of cousins in a broad sense in a much more direct sense you have a cousin in this room turn around and guess who it is why don't you come down here your cousin I didn't know I did this is like my heart pounding right now I swear to God leave me I change from everywhere but everything is I'm a real man of the world wow that's beautiful thank you so would you like to travel to all of these places yeah oh yeah oh yeah Gracias. 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 A Guaacaipu. A Guaacaipu. Simbólicamente. En el Panteo Nacional. Pero tenía que estar allí. Negro primero. Pedro Camejo. Tenía que estar allí. ¿Se fijan? La nueva visión no es la visión de la oligarquía, la que impera en la historia, no. Es la visión desde lo que te paso. Es la visión que el señorito Ramos Ayub desprecia. Que todo aquello que enfrenta a la oligarquía es enemigo mío. Ese es Ramos Ayub. Por eso Fabricio Ojeda entró en el Panteo Nacional, porque se invisibilizó un factor importante, un sector importante de la población a la que se le denominaba bandolero. A la que no solamente se le asesinó y se le desapareció, es que se le borró de la historia. Por eso la emoción. Cuando vimos entrando a Fabricio Ojeda al Panteo Nacional. Cuando vimos entrando a Pedro Camejo simbólicamente en el Panteo Nacional. Cuando vimos entrando a Huacaipuro en el Panteo Nacional. Esa es la historia nuestra. Que es la historia del que luchó allí al lado de Bolívar, al lado de Sucre, al lado del mismo Pae. Así después traicionar. Búsquense en la historia de Santander si él actuó en batallas decisivas o si estuvo en alguna batalla real. Búsquenlo. Chao, nos vemos el próximo sábado. Sincronización Andrea Núclea Siglos de sol en la piel Sus bienes y sus males Sintiendo bajo sus pies Presiones infernales El manto iris tomó del suelo y alzó tantos humos Pueblos el despertó del sueño en un por ahora Delante si un día vio el dedo del destino Que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños De rabia del labrador que da el rastrojo en el camino Sin ser carroña ve como el buitre ha de devorarlo vivo